Tengo una chica muy re bonita Los detalles que todo mundo los puede ver De Kenchón Esos ojos que miran bonito De Kenchón Esas manos que a mí me acarician De Kenchón Los pesitos que bailan mi ritmo De Kenchón Los detalles que me gustan más Tengo una nena que a mí me quiere Porque le gusto como yo soy Me sigue a Huautla, me sigue a Puebla Y a Catemaco por puro amor Es muy graciosa, joven y rica Y es muy bonita como mujer Pero las prendas que la decoran Todito el mundo las puede ver De Kenchón Esos ojos que miran bonito De Kenchón Esas manos que a mí me acarician De Kenchón Los pesitos que bailan mi ritmo De Kenchón Los detalles que me gustan más De Kenchón De Kenchón Esos ojos que miran bonito De Kenchón Esas manos que a mí me acarician De Kenchón Los pesitos que bailan mi ritmo De Kenchón De Kenchón Los detalles que me gustan más Los detalles que me gustan más De Kenchón De Kenchón ¡Gracias!